El Atlético de Bilbao 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 Ha tenido la oportunidad el Tenerife de adelantarse en San Mames El balón que le llega a Vítor Alquiza Ahora sí, recortó bien Sale jugando por la izquierda del centro Buscando la cabeza de Urzaiz Baja con el pecho Atención a Joseba Echeverría Que quiso hacer el control Y Aragonese sacó el pie de mano Por tanto está pidiendo penalti Joseba Echeverría En esa acción En la que Ahí está hablando me parece con Ismael Urzaiz Quizás se estorbaron un poquito ambos Vamos a ver la acción En la que ha pedido penalti Joseba Echeverría El centro fue desde la izquierda de Vítor Alquiza Bajó con el pecho Ismael Urzaiz Llegó Joseba Echeverría Y el balón se le pega en la mano a Bermudo Y este es el que ha visto La amarilla definitivamente Ahí todos la arrasaban Atención a ese centro Y el remate de nuevo Que salió rozando el palo Spring final ya de la primera parte 39 y medio con el empate a cero Que buena apertura ahora Sensacional para Joseba Echeverría Barón al segundo palo Lo que ha fallado El Athletic Ha tenido el gol El envío sobre la frontal Joseba Echeverría Vamos a ver dentro del área El centro de Joseba Echeverría Corner Y no se va a sacar el corner Final de la primera parte Se enfada Joseba Echeverría Había marcado dos minutos Turienzo Álvarez Dejó seguir hasta El 47-22 22 segundos Cortes perfectos del Ex del Sporting de Portugal Ese es su nombre Atención a esa recuperación de Marioni Y el disparo con la zurda de Marioni Que a punto estuvo Percibe Santi Esquerro Tocó bien para Alquiza Ahora llega con peligro el Athletic El disparo alto fuera Segundo gol del Osasuna En Metizorroza A la vez cero Osasuna 2 Marcó Jusue Para el Osasuna Gol Golazo Gol Del Tenerife Que golpe franco espectacular De Vichy Fuertes Donde colocó el balón Fuertes Extraordinario El gol del argentino El golazo Que marcó Vichy Fuertes Golpe franco terrorífico Tremendo con la derecha Lo vemos ahí Como coloca el balón Fuertes Pega en la parte inferior del larguero Y se cuela Y se convierte en el 0-1 Lo había merecido Sobradamente El club deportivo Tenerife Ha sido el tercer gol Del Tenerife Lejos de La isla En sus desplazamientos Va a marcar el segundo Marioni Gol De Marioni Gol Del Tenerife El 0-2 Para el equipo Isleño Quinto gol de Marioni En apenas dos minutos Puede haber dejado Ya sentenciado el partido El club deportivo Tenerife Ese error Esa falta de coordinación Entre la defensa del Athletic Y su guardameta Me imagino que va Dedicado A Pablo Paz Esa Inscripción en la Ese rótulo en la Camiseta de Marioni El error de la Razabal Intenta acceder a la fuente No se entiende En la fuente Y la Razabal Y llega Marioni Absolutamente Solo a puerta vacía Nunca mejor dicho Y hasta el rabo Todo es toro De momento 0-2 Para el Tenerife Julen Guerrero El centro de Julen Guerrero Atención a Carlos García Disparo con la zurda Lleva bien dirigido Sigue el peligro En la frontal Sacó David Charcos El envío a la frontal Atención a Santiago Izquierdo Dejó para Tico Puede ser el gol Del Atletic Gol Gol De Julen Guerrero Para el Atletic De Bilbao Le da emoción A este sprint Final Del partido El gol de Julen El tercero Que marca esta temporada El balón Que le dejó Tico Y Julen Guerrero Fusila literalmente Porque estaba Absolutamente Solo No más que dejarle Tico Fue un fallo De Tico Intentó el remate Pero prácticamente Le pegó Al aire Tico Lo vamos a ver ahí Como le pega al aire Le pega muy mal El balón sale Con suerte Para Julen Guerrero Que solo libre de marca Anota el 1-2 Así que no le pegó tan mal Joseba Echeverría El córner Para Julen Guerrero Muy cerrado Había entrado Santi Izquerro No tiene ninguna presa El Tenerife Con ese resultado Que le favorece Y de nuevo El error de la defensa Puede marcar el tercero Lo obtuvo Iván Ania Aguantó perfectamente Iñaki la fuente Balón que va a jugar Pierre Atención a la llegada Por la banda izquierda Jugada posible De gol para el Tenerife Puede marcar el tercero Va a marcar Lo evitó Lo evitó Prácticamente en la raya José Mari la crudo Tuvo Hidalgo Quedar para la banda derecha Javi González Colgará el atlete Si tiene tiempo Tico Ahí va Tico El envío muy cerrado Y ha tenido Izquerro La oportunidad De empatar a dos Santi Izquerro Tras el centro de Tico Ha tenido la oportunidad De haber hecho el empate A dos Le pegó mal El de Calahorra Y mandó el balón fuera A la derecha De la portería De Aragoneses Y ahí se le fue ya La oportunidad Al Atleti De haber empatado El partido Sacó Aragoneses Final Final en San Mamés Con ese susto tremendo Que se llevó el Tenerife En el último suspiro Pero ganó el cuadro Tenerfeñista Primero marcaba Ese hombre Vichy Fuertes Pierre Es el que estaba Tapando a Vichy Fuertes Luego marcó Marioni Y Yulen Guerrero Hacia el 1-2 Definitivo Cayó el Athletic En San Mamés Solo ha conseguido 11 puntos En la catedral De los 30 Que ha disputado